El éxito no cae del cielo, me lo dijo desde chico mi abuelo Y cuando lo toques anda con los pies en el suelo Poste todo en el juego, estoy de los que rompió hielo Y hasta la fecha voy ganando, si le sirve de consuelo El marcador a mi favor, y el esfuerzo me lo trajo Porque nada fuera gratis, me costó mucho trabajo Sacrificio, jugar se convirtió en mi mejor vicio Porque soy diferente y lo supe desde un inicio Yo no ando a la moda, porque vengo a imponer la moda Al que me tire que se joda, al cabo que no me incomoda Dime broda, en mi trayectoria no hay una mancha Vengo a dejarlo todo, pero adentro de la cancha Sin plancha, sin trampa, ni roja ni amarilla Tal vez me podrán tirar más, no dejarme de rodillas Digan lo que quieran, hablen, hablen, quéjense Porque adentro se demuestra, yo soy Boroni FC La pinta me puso a prueba y aquí estoy pa' lo que sea Estoy puesto pa' dar pelea Para que la gente lo vea El que pierde solo el que no crea El que le huevonea El que no da pelea No, 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 no La pinta me doende KiPu Gracias.